¡Ahhh! Bueno, la otra ley vamos a ganar. ¡Locón! ¡Llegé! ¡Sí! ¡Está listo! ¡aking listo! ¡Vamos bien! Vゴ dire, decimos... ¡ con no! ¡Esté listo! Desperté en la oscuridad Sin dejarte de pensar Sigue tu huella Veo tu rostro frente a mí Siento que aún estás aquí Vuelo tu sombra Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo me Vuelo me Vuelo me Vuelo me Thirerter ¡Coséche! ¡Étimo! ¡Maldritom! ¡Legé! ¡Étimo! ¡Né, malesta! ¡Thiireftis! ¡Undemónia! ¡Méble sin cualquier canción! Lo que queda entre tú y yo No le alcanza al corazón Ni desde mi pecho Suena tu recuerdo No le alcanza al corazón 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 Yo me atrasé un montón No le alcanza al corazón 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí está! Baptistaína Expo 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 Presemente los habilidades Europeo Lege He buscado el camino Lege Estos 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 Desfete Estos Estos ¡Gracias por ver la video! ¡Gracias por ver! ¡Molí! ¡Esto! ¡Leje! ¡Hulo! ¡Tomo! ¡Étimos! ¡Leje! ¡Caolos! ¡Próseghe! ¡Prósegme! ¡Né! ¡Esto! ¡Firre fires tis! ¡Próseghe! ¡Próseghe! ¡Aaah! ¡Etoimos! ¡Leje! ¡Né, né! ¡Tú ves por la insería! ¡Leje! ¡Escalos! ¡Etoimos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos!! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!